Un emprendimiento muy interesante que se puede realizar en un par de hectáreas. A la señorita Macarena Echeverry, ella nos comenta cómo es la producción donde ella es la principal emprendedora. Este es un sistema de gallinero móvil donde se le arma parcela de 50 por 50. En este caso nosotros lo hacemos en alfalfa y cada 7 días enganchamos el gallinero al tractor y lo vamos cambiando de parcela para que tienen más pasto las gallinas y con la caca de la gallina ayudamos al regeneramiento del suelo. Macarena, ¿cómo comenzaste con este emprendimiento? Empecé por la pandemia porque yo soy profesora de teatro. Yo viví toda la vida en el campo, bueno hasta los 17, 18 que me fui a estudiar a Buenos Aires y yo tengo un taller de teatro para chicos. Cuando surgió esto del virus, como les pasó a muchos, tuve que cerrar mi taller y empecé, o sea mi escapadita era venir al campo a caminar con mis dos perras y me empezó a surgir como una especie de envidia. No sé si la palabra es envidia, no me gusta esa palabra, pero de ver que acá en el campo la vida seguía totalmente normal cuando todos estábamos encerrados en nuestra casa, yo en mi casa del pueblo y mi hermano comentó acerca de este sistema que él lo había visto en Sudáfrica pero que acá en Argentina ya estaba instalado hacía tiempo y le empecé a hinchar que por favor lo hagamos juntos. Mi hermano no quería saber nada porque yo no había tocado nunca el campo hasta que bueno, le dije de armar una sociedad 50-50 y a su vez yo trabajaba. Si ganábamos, ganábamos los dos y si perdíamos, lo mismo. Y ahí me pareció que le gustó más y empecé a investigar acerca de este sistema. Me guié mucho en un libro que se llama La ganadería paralela que es de Bruno Basqueto y Juan Dutra, donde bueno, ahí está todo, todo, todo facilitado para quien quiera arrancar con este sistema y bueno, con muchas personas que me ayudaron. El gallinero lo hicimos todos nosotros, lo hizo mi hermano, yo hacía el apoyo logístico, se llamaba mates. Empezamos en agosto del año pasado con el armado del gallinero y el 11 de diciembre llegaron las gallinas. Una época terrible para la llegada de las gallinas porque hacía un calor tremendo. Rompieron postura, o sea, y cuando rompieron fue el pico de postura. Yo totalmente inexperta, todavía lo soy. Pero imagínate nada, con un mes de recién llegado, un mes y pico, estábamos juntando 950 huevos. Yo estaba colapsada. Ahora en invierno bajó un poco la postura, siempre baja la postura. Es época de que la gallina se replume ahora. Así que bueno, ahora estamos con un yo más tranquila, pero con una postura bastante baja para lo que fue el pico, ¿no? ¿Cuántas gallinas llegaron en el primer momento? ¿Las mil que tienen ahora? No, llegaron mil diez gallinas. Ahora, yo quiero ser optimista y digo que tenemos mil, pero yo creo que debemos estar en 950 gallinas. Hemos tenido problemas, más que nada con un perro que había acá en Santa Marta, que bueno, lamentablemente nos ha matado un montón de gallinas. Creemos que sí, que estamos en 940, 950 gallinas. ¿Cómo se acostumbran las gallinas a poner el huevo dentro de ese espacio? Porque acá estoy mirando lejos, veo un huevo acá en el camino. No, con eso tenemos un problemón. Como llegaron en diciembre, nosotros acá en el campo no tenemos sombra y las pusimos cerca de la casa, de lo que es la casa de mamá y papá. Claro, era un parque de diversiones para ellas. Tenían plantas, tenían máquinas, tenían de todo, entonces los huevos te podías encontrar. Arriba de una planta, abajo de un gajo, arriba de una máquina, en cualquier lugar, pero siempre la mayoría fueron en los nidos, que es donde tienen que poner, en el gallinero. La verdad que yo no hice nada para el acostumbramiento de los nidos. Como que ella, o sea, es más, el primer huevo que encontré, lo encontré en un nido, de adentro del gallinero. Pero sí, renegamos bastante en el verano con la juntada de huevos, porque ponían en cualquier lugar. Y ahora sí, encontrás algunos en el piso, abajo del gallinero se han armado un nido tremendo, ahí debo sacar 60 huevos por día, pero la mayoría están en los nidos. Este es un campo familiar donde se dedican a otra actividad, tienen vacas y demás, campo dedicado a las vacas y a la agricultura. ¿Cuántas hectáreas ocupás vos? Esto es para darle una idea a aquellos que miran nuestro programa de emprendimiento, de cuánto espacio necesitan para poder tener este emprendimiento con alfalfa y manejarlo durante todo el año. ¿Cuántas hectáreas pensás ocupar vos? Mirá, yo en eso no soy muy entendida, el que entiende mejor de eso es mi hermano Pablo, pero creo que este sistema, por lo menos con mil gallinas, con una hectárea y media o dos hectáreas se puede hacer tranquilamente. ¿Cuánto es el espacio o cuánto mide esta cerca eléctrica que la prenden de noche? Muchos van a tener problemas. Hay perros que son de los vecinos, hay animales que esto que el otro, es un drama, con esta cerca eléctrica solucionaron el problema. ¿Cuántos metros de esta cerca eléctrica tienen ustedes? Nosotros tenemos cuatro redes, que cada red tiene 50 metros. O sea que con 200 metros hicieron un rectángulo bastante importante como para poner ningún tipo de problema, y una red que le va a durar muchísimos años. Sí, y yo creo que en la inversión la red tiene que ser fundamental, porque es lo que te salva que una noche entre un zorro y te mate 200 gallinas. Hay como una discusión de si el bienestar animal va con esta red eléctrica. Nosotros de día la tenemos apagada desde las 8 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, no hemos tenido ningún problema de que se meta algún bicho. De noche, yo duermo tranquila con esta red. A mí bienestar animal no me parece si entra un bicho de noche al gallinero y mata a las gallinas. Entonces, si cuando la gallina está pastoreando, la toca y no pasa nada, porque anda de día, la gallina de noche se mete al gallinero, no sale, me parece un elemento fundamental para armar este tipo de sistemas, ¿no? ¿Qué pasa si la gallina, estando conectada a la red, toca la red? No, nada. O sea, le pega una patada y sale volando. Sí, a mí, yo cuando la conecto me vive pegando patadas. Bueno, pero una gallina, ¿nunca viste que era lo que pasaba? Sí, 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 pero no, la tocan y es como que hace teca y sale. Claro, como estamos viendo ahora, está la red y no se acercan a la red por más que no tiene corriente. No, 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 no. Pero la vuelan, la vuelan tranquilamente. Bueno, pero esa ya es otra historia. Sí, 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 no, no, por eso, volvemos a esto de que le armamos ya una parcela de comida, porque si no, la gallina la vuela. Correcto, si no, la otra historia es que eso no sería bienestar animal, sería cortarte la pluma del ala para que no pueda volar y eso ya no sería sano. Claro, claro. Ojo, nosotros hemos cortado, nosotros hemos cortado alas, más que nada el primer tiempo cuando estaban allá en los árboles y eso, que se podían volar tranquilamente, fueron muy poquitas las que cortamos, pero hemos cortado. ¿Cuál es la alimentación que tienen, aparte de la alfalfa y los bichitos que pueden ir comiendo en el piso? Nosotros complementamos la alimentación con un alimento balanceado para ponedoras. Creo que tiene núcleos, peler de soja, conchilla, que es más, nosotros ahora estamos trabajando a pérdida con el alimento, porque, a ver, es mucho menor la postura y comen las mil gallinas o las 950, comen igual. En un momento nosotros pensamos alimentarla solo con alfalfa o complementar con maíz nada más, con el grano entero de maíz. Y un chico que sabe mucho nos dijo, miren, la postura les va a bajar a cero. Entonces, bueno, seguimos apostando al alimento. Bien, ¿y ahora por qué les bajó la postura? Creemos que por el frío tuvimos problema de piojillo también, que eso afecta un montón. Es época de replume, donde la gallina cambia la pluma. Eso afecta. Entonces creo que fue un combo de muchas cosas que hizo que en un momento estemos... De 31 maples que juntábamos en febrero, juntábamos 7. Ahora estábamos remontando de a poquito, estábamos en 14 maples, pero sé que el invierno es bravo con el tema de la postura. Cuando están en el tema de replume, necesitan calcio. El calcio que no le dan a la pluma, no le pueden dar al huevo. Por consiguiente, baja la postura. Esa es la conclusión. Cuando termina el replume, vuelven a la postura normal. Bueno, me acabas de enseñar algo nuevo. Años siguiendo cosas de veterinaria. ¿Cuántas personas trabajan en esto? Yo sola. Y después Martín, que me ayuda con el tema de arreglos y demás del gallinero. Pero acá yo sola y Bauti, que trabajo los fines de semana. ¿Qué es lo más pesado de este trabajo para aquellos que quieran tener un emprendimiento de este tipo? Y que es un trabajo que tenés que estar, tenés que estar bastante. Hoy si a mí me dicen de arrancar con esto, yo arrancaría con menos gallinas. Yo creo que arranqué con muchas para ser totalmente inexperta. Y la juntada de huevos es hasta la tarde, es todo el día. Y bueno, a mí me gusta ser organizada, entonces voy tratando de juntar todo el día para ya a las seis de la tarde ya estar lista.